Alrededor de 500 personas marcharon este domingo en Celaya en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la iniciativa del Partido Morena para que los ministros sean electos a través del voto popular. Víctor García Barajas, presidente del Colegio de Abogados de Celaya y de la Confederación Nacional de Colegios de Abogados, señaló que se convocará a todas las organizaciones del país para hacer un frente a los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que realmente se manifestó en esta mañana a través de su participación. Obviamente están haciéndose todo eso a nivel nacional, que eso da un apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es lo que pretendemos nosotros. Este es un acto de protesta que lo estamos haciendo y de apoyo a la Suprema Corte de Justicia, como lo dice en el transcurso de la marcha. ¿Cómo vio la respuesta de sus...? De mis colegiados, están la mayoría, están la mayoría de mis colegiados, además de la ciudadanía que también se unió, eso es todo un esquema. Solamente que, como cree que nomás es exclusivo de los abogados, pues la gente a veces no salió en su manifestación como a veces anteriores, pero... Esta manifestación forma parte de la marcha nacional que se realizó en varias ciudades del país. En Celaya fue convocada por el Colegio de Abogados, sin embargo, estuvo abierta la ciudadanía en general. El contingente partió pasadas las 10 horas del Parque Fundadores 450 hacia el Jardín Principal, explicó el presidente del cuerpo colegiado. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirá.